Bajo estrictas medidas de bioseguridad, tal y como lo ha indicado el presidente de la República Nayib Bukele, las salas de cine reiniciarán operaciones el 19 de septiembre. Estos lugares funcionarán con el 50% de la capacidad total de asistentes, quienes deberán cumplir las medidas sanitarias establecidas, como el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos y en las instalaciones adicionalmente se requerirá de dispensadores de alcohol gel. Además, en las salas deberá respetarse el distanciamiento físico, dejando butacas vacías de por medio. Los protocolos establecen también que las butacas y las salas de exposición y asientos de áreas comunes como mesas de cafeterías deberán ser desinfectadas con frecuencia, para el caso de los cines antes y después de cada función. Existe la recomendación de intensificar la adquisición de boletos de entradas en plataformas en línea para evitar aglomeraciones y contactos en taquillas. Para el caso de los espacios culturales, parques arqueológicos, teatros, salas de exposición y museos, desde el 24 de agosto los empleados han trabajado paulatinamente en el mantenimiento de las instalaciones y será en octubre que las puertas de estos sitios abrirán, recibiendo un 50% de la capacidad de turistas. En los parques arqueológicos San Andrés, Iguatán, Tazumal y Casa Blanca diseñarán nuevos recorridos con el propósito de cumplir las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico entre los visitantes. Podrían establecer el ingreso de grupos de hasta 15 personas, por ejemplo. Hay diseño de cuatro circuitos, a modo de que los grupos puedan hacer el recorrido de manera simultánea. Para los recorridos en los museos y salas de exposición, las autoridades del Ministerio de Cultura han trabajado en el diseño en grupos pequeños. En los teatros, el plan va encaminado a garantizar también la salud de los colaboradores y los artistas, por lo que elaboran un esquema para espaciar a los integrantes de los elencos en escenarios, camerinos y áreas de acceso. Como en los otros espacios, el ingreso del público será del 50% y el uso de las mascarillas será obligatorio y antes de cada espectáculo difundirán las medidas de seguridad. Asimismo, implementarán el uso del código QR para evitar la impresión de programas de mano o materiales que puedan ser focos de infección. A los visitantes les harán toma de temperatura antes del inicio del recorrido. En similares condiciones será el inicio de visitas al Palacio Nacional. Aquí colocarán una alfombra con amonio cuaternario, basureros de pedal y lavamanos móviles que no alterarán el inmueble.